Así es que esperamos que disfruten nuestra música, que se mantengan ahí tranquilos, porque ahora es que falta fiesta, mi hermano. En esta música, en esta fiesta en vivo, en este like que estamos haciendo, para las redes sociales, para YouTube y todas las redes sociales, estará nuestra música. Así es que ya lo saben, esperamos que la disfruten José El Calvo y su artillería pesada. ¡Sí, señor! Aquí ya, José El Calvo. Yo aquí vivo triste, en mi soledad, ella es mi compañía, que me ayudará. Yo aquí vivo triste, en mi soledad, ella es mi compañía, que me ayudará. La mujer más mala, ella consegue yo, ella es mi padre, ella te arreyó. La mujer más mala, ella consegue yo, ella es mi padre, ella te arreyó. Es rico de cuna y esto es huerto leña Y que me acompaña una mujer buena Es rico de cuna y esto es huerto leña Y que me acompaña una mujer buena Capillón Sube con vos Quiero ser Para José Otra vez José El campo Raúl Campillo Música Música Pesa, 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 saque fuera Miquel, por lo que te vio Y esta vez de rojo el truco Sí Música 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 Música